Hola amigos de Haciendo Bonsais, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal. Hoy tenemos aquí mi famoso Olmo estilo Escoba, digo famoso porque ya lo hemos visto en varias ocasiones en el canal, hice un trasplante, luego le he hecho varios trabajos y sí es cierto que ahora llevo ya un tiempecillo que no grabo nada de lo que hago con él, pero bueno, hoy lo que toca es, he visto que tiene una ramificación bastante buena, un tronco increíble, impresionante, y bueno, pues lo que toca es hacerle un trasplante. Esto lleva aquí ya como 3 años, si mal no recuerdo, y bueno, pues ya toca y hay que hacerlo sin más demora. Con lo cual, ahora pues voy a poner el vídeo a cámara rápida y voy a usar la mezcla que siempre uso, que es Akadama y Pómice, ¿vale? Para este tipo de bonsai, pues lo que uso es Akadama y Pómice, ¿veis? El porte que tiene tan magnífico el Olmo, estoy viendo a ver dónde lo podéis ver mejor, que no os perdáis detalle. Aquí tal vez, ¿vale? Es magnífico, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es retirarle el muco es Farnum, este, y ya está, es que está bastante poderoso de raíces, ¿veis? Para ello, pues se queda pinchado, es que no hay otro. Hay que hacer el trasplante y hay que hacerlo ya, porque hoy estamos 28 de febrero, día de Andalucía. Así que, vamos a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!